Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar tejiendo a Cinnamoroll y es un personaje, si no mal recuerdo, es de Sanrio, la verdad siempre me confundo con los nombres, pero bueno, creo que es de Sanrio así que ahí, ahí lo dejé caer para que vieran que no se sostiene su nito bueno, antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y se activa la campanita YouTube les avisa cada que subo un nuevo video, también acuérdense de seguirme en mis otras redes sociales que les dejo aquí en pantalla y también les dejo el link aquí abajito, o si quieren ir a chismear por allá ahí generalmente les contesto más por Instagram porque es donde más activa estoy entonces pues fuera del canal casi siempre ando por Instagram, hay cualquier cosita y bueno, ahora sí, vamos a pasar a los materiales y las demás cositas que necesitamos para hacer a Cinnamoroll ok, entonces vamos a estar utilizando estambre en color blanco y un poquitito en rosa si no tienen rosa pues lo pueden hacer esto con fieltro porque nada más es para sus chapitas también vamos a estar utilizando fieltro en color azul cielo, igual si no tienen fieltro pues lo pueden hacer con estambre no hay ningún problema, es como ustedes se acomoden, ok también vamos a estar utilizando nuestro gancho, tijeras, aguja de cáneva, del cron y en mi caso silicón porque pues yo lo utilicé para pegarle sus ojitos y los detallitos pero si lo hacen con estambre o con hilo pues entonces nada más con la aguja y ahora sí, vamos a pasar al tutorial bien, vamos a iniciar con el estambre en color blanco y vamos a estar haciendo un anillo mágico de 4 puntos perdón, me trabo vamos con el primer anillito en 4 puntos vamos a estar haciendo dos piernitas de la misma forma así que pongan atención, ok bien, aquí vamos con el primer anillito ya que acabemos pues vamos a agarrarlo, va a cerrarlo y ahora sí, en la primera vuelta vamos a estar haciendo aumentos como hicimos 4 puntos en el anillo al terminar esto les debería de quedar 8 puntos ya que haciendo un aumento es hacer 2 puntos medios dentro del mismo punto anterior mismo huequito, no sé, como ustedes le quieran decir el caso es que vamos a hacer 2 puntos en cada punto del anillo entonces por eso les deberían de quedar 8 cuando terminemos bien, ya que acabamos con eso vamos a estar haciendo 2 vueltas entonces vamos a ir haciendo un punto medio en cada punto que ya teníamos de la vuelta anterior entonces igual al finalizar les deberían de seguir teniendo 8 puntos, ok así no se pierdan acuérdense de poner también su ganchito este que yo puse el azulito para saber dónde inicia y dónde termina la vuelta ahora ya que acabamos con eso en una pierna lo vamos a cerrar y acortar el exceso de hilo y en la segunda pierna lo vamos a dejar conectado al estampo vamos a seguir tejiendo con ese mismo hilo bien, ya tenemos las piernas, entonces unirlas primero haciendo un punto medio después vamos a estar haciendo 3 cadenas aquí va 1, 2 y 3 ya que tenemos eso vamos a tomar la segunda pierna vamos a pasar nuestro gancho y tomaremos el estambre que ya teníamos de la cadena y aquí vamos a estar haciendo un punto, ok? aquí entonces ya que hicimos eso ya quedarían puestas las 2 piernas juntas ahora solo nos queda ir haciendo puntos medios hasta llegar al ganchito o hasta donde se termina nuestra vuelta ok? aquí ya no hay pierna, ya que están juntos pues nada más es de seguir haciendo punto a punto a todo alrededor ahí, pasando por la cadena y todo ya que acabamos vamos a estar haciendo 3 vueltas de puntos medios entonces vamos con 1 pongan su ganchito ya saben así no perdemos donde iniciamos entonces nos vamos otra vez punto a punto por todo alrededor por 3 vueltas, ok? ahí, con cuidadito fíjese bien, no vayan a hacer querer o algo así ya que acabamos vamos a estar y una disminución por la vuelta vamos a irle dando forma a su cuerpecito entonces primero vamos a hacer 5 puntos aquí llevamos 2 con este son 3 4 y 5 para el que sigue vamos a hacer la disminución que será tomar los dos siguientes puntos nada más de la parte de afuera los hacemos juntos y los vamos a unir con el estambre haciendo así otro punto ¿ven? así como está en el video y así nos seguimos haciendo pues disminución bien, ya terminamos con eso entonces vamos a estar haciendo una vuelta de puntos medios aquí otra vez nada más vamos a ir siguiendo los puntos que ya habíamos dejado uno a uno por una vuelta nada más vamos a irnos siguiendo punto a punto ok ya que tenemos eso vamos a estar haciendo 4 puntos y una disminución por la vuelta ahí vamos con uno dos tres y cuatro ok la disminución igual que hace rato tomamos los dos siguientes puntos los vamos a hacer uno mismo ok ahí con cuidadito ya que tenemos en esta vuelta vamos a estar haciendo 3 puntos y una disminución ok vamos otra vez haciendo uno dos ahí que se me tora tres jeje y la disminución ya que terminamos con esa vuelta vamos a hacer 2 puntos y una disminución entonces vamos ahí llevamos los dos ahora la disminución háganlo con cuidado porque pues ya ven que se hace cada vez más chiquito entonces puede que les cueste trabajo sostener el tejido todo con cuidadito ok no se vayan a lastimar bien ya que terminamos vamos a cerrar y a dejar hilo para coser entonces cerramos con un punto deslizado una cadenita y dejamos suficiente hilo para poder coser su cabeza que es la que vamos a estar haciendo ahorita para eso vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos después vamos a estar haciendo un aumento por la vuelta ahí con cuidado como está chiquito a veces lo aprieto mucho y me cuesta trabajo volver a pasar el ganchito bien ya con esta vuelta vamos a estar haciendo un punto y un aumento por toda esta ok entonces ya saben un puntito es que sí que vamos a hacer un aumento y otra vez un puntito y otra vez aumento y así hasta que acabemos ahora para lo siguiente pongan atención no olviden los ganchitos que yo tengo ahí era para pasar donde yo tenía que hacer las cosas vamos a estar haciendo primero cuatro puntos medios después de eso vamos a estar haciendo dos aumentos o sea los dos siguientes puntos a tejer serán en aumento después volveremos a hacer siete puntos medios y una vez más haremos dos aumentos para tener con tres puntos medios así que anoten bien esta instrucción para que no se pierdan pónganle pausa no sé ustedes como se acomoden pero ahí fíjense bien esto le va a dar la forma a su cabecita que es como un poquito más ancho de los cachetitos ok entonces ya que terminaba esa vuelta vamos a estar haciendo dos vueltas en puntos medios ahí haciendo uno a uno bien ahora vamos a estar haciendo otra vuelta igual como raruna vamos a estar haciendo cuatro puntos medios primero después vamos a estar haciendo tres aumentos o los tres siguientes puntos en aumento como ustedes lo quieran ver después ocho puntos para seguir otra vez con tres aumentos y último vamos a hacer cuatro puntos ok entonces vamos poquito a poquito aquí los ganchitos como les digo yo se los puse más que nada para no perderme yo donde quería poner las cosas pero pues como ya les dejo las instrucciones aquí ya no necesitan poner ganchitos ni separar puntos ni nada que les diga en donde van solo pongan atención ok entonces vamos a seguir con esto aquí ya se había atorado pues tuve que cortar pero bueno ya que acabamos con esa vuelta vamos a hacer seis vueltas más en puntos medios aquí ya saben solo es de ir siguiendo cada puntito que ya tener ya que terminamos ahora sí vamos a ir cerrando esa cabeza primero vamos a estar haciendo cinco puntos y una disminución por la vuelta entonces vamos con aquí llevamos dos van tres cuatro y cinco ahora vamos a hacer la disminución como ya les dije vamos a tomar los dos siguientes puntos y los vamos a hacer uno mismo ok los tomamos y los juntamos vale para hablar así vamos a estar haciendo cuatro puntos y una disminución vamos con uno dos ahí con cuidadito tres y cuatro ahora toca la disminución otra vez ahí ustedes no sé cómo tomen el tejido yo me acomodo tomándolo así pero pues he visto que los tres formas entonces como se acomoden ok después vamos a estar haciendo tres puntos y una disminución por la vuelta pues vamos con uno dos y tres después la disminución ya sabemos aquí pues esto muy repetitivo jeje pasamos y repetimos ahora ya para esta última vuelta vamos a hacer dos puntos y una disminución como ven ya se está haciendo muy chiquitito ese huequito entonces si quieren pueden rellenar de una vez o hasta que terminemos esta vuelta si pues no les causa ningún problema a mí a veces me cuesta trabajo entonces por eso prefiero ir rellenando conforme huevizan y ya y ya para cerrar y ya cortamos el exceso de hilo porque pues el hilo para coserlo ya lo dejamos en su cuerpo bien ahora vamos a ir haciendo sus orejas iniciamos con un anillo de cuatro puntos después vamos a ir haciendo un aumento por la vuelta ahí va el aumento y después otra vez otro aumento y así hasta que acabemos esta vuelta ya que terminamos vamos con la siguiente haciendo un punto y un aumento otra vez por toda la vuelta hacemos lo mismo un punto y después un aumento ok y así nos vamos poco a poquito ya que terminamos vamos a hacer dos puntos y un aumento por la vuelta aquí sus orejitas están como gorditas de abajo y después se van haciendo chiquitas entonces es lo que vamos a ir haciendo ok vamos a ir con el aumento y repetimos ya que terminamos vamos a estar haciendo cuatro vueltas de puntos medios ya saben es ir haciendo punto a punto por cuatro vueltas no sé después vamos a estar cinco puntos y una disminución aquí es donde les digo vamos a empezar a hacerlo chiquito para darle esa forma como curveadita que tiene su oreja y más chiquita de arribita que de las puntas bien ya que tenemos cuatro vueltas más en puntos medios ahí va uno dos tres y cuatro ahora ya que tenemos esas cuatro vueltas vamos a ir con un punto y una disminución o sea vamos a volver a cerrar hacemos esto todavía más chiquito bien bien entonces solo nos queda hacer tres vueltas de puntos medios otra vez vamos a ir puntito a punto y por último y por último vamos a dejar hilo para coser aquí todavía nos queda cerrar bien la orejita entonces vamos a tomar nuestra aguja de caneva y vamos a pasar nuestro estambre como si fuéramos en zig zag pasamos uno por la parte de adentro uno por la parte de afuera hasta que le demos toda la vuelta y después con cuidado vamos a jalar y terminaremos de cerrar la orejita ven aquí ya le infla con el aire y para sus bracitos vamos a ir haciendo cuatro puntos en un anillo mágico para después hacer un punto y un aumento por la vuelta aquí con cuidadito porque el anillo fue muy chiquitito entonces puede que les cueste un poquito de trabajo era haciendo cada punto pero con cuidado ok vamos a ir punto y aumento les doy seis puntos al final y después vamos haciendo tres vueltas de puntos medios o sea que con esos seis puntos los vamos a repetir por tres vueltas ok ahí nos vamos poquito a poquito porque si está muy chiquito y ya que terminamos a cerrar y a dejar y coser igual sus manitas yo no se las rellene prácticamente solo rellene la cabeza y el cuerpo aquí pueden ver la forma de la cabelita es como un tipo triangulito si vende la parte de arriba es como más delgadito y por los costados es más anchito entonces ya que lo puse así y enoce de frente vamos a coser su cabeza con la ayuda de la aguja de Caneba aquí también igual con cuidadito porque pues con la aguja se pueden picar los dedos o las manos así que hágalo con cuidado y ya que terminamos con eso vamos a coser sus orejitas y sus manos de la misma forma que cosimos su cabeza aquí nada más les voy a enseñar donde están puestas las piezas para que puedan ponerlas también igual en su muñequito voy a coser todo esto que me falta aquí con cuidadito por la oreja nada más por la orillita así como voy a coser su manita voy a coser igual las orejas nada más por la mera orillita para que mantenga esa forma y así queda nuestro cinamoroll al final nada más es de ponerle los detalles pero como les digo es como ustedes prefieran yo le puse sus ojitos y su boca con fieltro azul clarito y su chapitazo pues estambre rosa pero si ustedes quieren pueden hacer todo con fieltro o todo con estambre o con botoncitos no sé eso sí ya es muy a su gusto como quieran dejar los detalles finales del muñequito y bueno eso sería todo por el video de hoy si les gustó no olviden dejarme su like suscríbanse por favor al canal y me harían un gran favor también si me ayudan compartiendo el video para que llegue a más personitas porfis cualquier cosita ya saben aquí tienen mis otras redes sociales y mi segundo canal por si me quieren ir a seguir ya pronto les volveré a subir video ahí es que en serio a veces como que no tengo idea de qué subirles o así entonces por eso me tardo mucho pero igual dejen mi idea de qué les gustaría ver por allá y todo eso me pongo también con eso ahora sí nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye bye